No ha sido... ¡Apretamos! ¡Nuestra! ¡Bien! ¡Apretamos! ¡Subimos! ¡Subimos! ¡Bien! ¡Sigue, Miki! ¡Sigue! 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 ¡Apoyando! ¡Fuera! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bienясos! ¡Bien! ¡Capitán! ¡El placaje abajo! ¡Atentos! ¡Atentos! Es vuestra ámbita. Es vuestra ámbita. No, no voy a dar más arriba. ¡Vamos, amiguitos! ¡Poco a verlo! ¡Once perro azul! ¡Once perro azul! ¡Balón! 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 ¡Fabrón! ¡Balón! 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 ¡Se acaban de pasar un lado, queréis! ¡Ahí hay uno debajo! ¡Pocera que hay! ¡Ahí hay uno!